Hola que tal, buenas tardes amigos, estamos acá en un video más Pues acá estoy con Doña María nuevamente Y pues no sé si se acordarán que le hicimos una sugalera acá a Doña María Pues hace poquito vine y pues me dijo que la iban a sacar de acá Y pues cuéntenos Doña María Nos van a sacar aquí, me van a dar sus pedazos por allá a saber dónde Pero el tiba nos dijo ya Pero de aquí no nos conviene Entonces tendremos que desarmar lo que hicimos Porque no nos conviene Entonces allá le van a dar Ya me dijo a mí, acepte el cordón primero Primero yo, van a sacar todo, van a llevar allá Ya los voy a dar pedazos, mi sobrino me dijo Alá Y me dijo él a mí Entonces lo que hicimos fue por gusto entonces Ya está hecho ese como me dijo a mí Sí, es cierto Ya está hecho Y cuéntenos le van a dar hasta allá por el cañal o aquí cerquita No, no, no ha dicho en dónde Porque él dijo que sale la segunda No, tiba Ah, la milpa Sí, que sale la milpa Es que ya hay milpa Es que ya hay milpa No, no le dieron Sí, es del bicho de ahí, ojo Sí Como nosotros aquí no podemos hacer pozo, nada y aquí no podemos hacer posis, y por eso hasta allá carriamos agua, no podemos hacer posis y que no hagan posis que no se puede, quizás cerquita no se puede, no se puede. Entonces como pueden, bueno escucharon va, que doña como se llama, pues ya no va a estar viviendo acá, entonces lo que tendremos que hacer, el trabajo que hicimos, pues fue en vano va. Entonces no van a poder retornillar la lana. Ajá, la suscriptora, pues Rosa Rodríguez es la que les mando hacer su galera, entonces pues me dijo, cuéntanos, de eso. Ah, el señor me vino a decir aquí, y ya está puesto, eso es todo. Qué vas a hacer, mi corredor. Para mí entonces hacerlo, mi estómago lo van a sacarme, cuando se van a ir de Chile, en donde me voy a ir, allá le voy a Don Feraz, aquí y allí. Todo van a sacar. No, que le pasa es que nos van a sacar todo de aquí. Eh, por una parte es bueno, está bueno, va porque va a ser propio, va a ser propio ahí, puede ser casa de bloc, lo que sea. Mi tío nos va a sacar todo de aquí, la parcela entera, hasta de Chile. Si se van a morir, no hay ninguno que lo saca allí. Ajá, y lo voy a sacar. ¿Todo? Sí. Solo en la casa lo van a dejar. Y ya está. Ah, sí. Así es, entonces todo eso se va a destruir, o no sé qué harán ellos, va. Si se va a destruir, o lo van a dejar así, va. No, yo lo voy a llevar. ¿Va a botar la casa de adobe, o la va a dejar así? Está bueno. Está bueno. Nos van a echar las manos. Esto lo voy a llevar, y no dejo nada. Sí, entonces, pues, para la movida de eso, lo bueno que está cerca, allá atrás. Sí, ahí nomás. Entonces falta, no sé si entre unos meses, dijo, ah. Sí, así dijo. Entre unos meses, no sabemos hasta cuándo, hasta dónde va a llegar. Dónde va a llegar la segunda, acá la salida. Sí. Y, pues, lo bueno, que, pues, le regalaron su pedazo de terreno propio, se lo van a dejar firmado al nombre del propietario, o sea, de su esposo. Me dijo a mí que tenga que firmar. No, no, no. El nombre de su esposo. Ajá. Entonces ya Juanita va a tener donde vivir, va Juanita. Ah, sí. Va a tener donde vivir, ya va a tener su lugar propio. Y, pues, las condiciones donde estaban, pues, eran muy difíciles, ¿no? Ya que, pues, su casa se estaba pudriendo. De ahí provino la ayuda de Rosa. Ajá. Y, pues, al ver... Pues, usted, como le digo uno, usted me echa la mano. Yo, yo, lo más aquí en dos meses. Ok. Bogis. ¿Y cómo le va a hacer para hacer su casa? Pues, dice que usted, que legalmente, como le digo yo a ustedes, y ustedes me echa la mano. Yo, legalmente, solo saca la segunda un tío. Me dar un pedazo ya. Propio. Aunque aquí voy a salir. Porque aquí vamos a salir todos, vamos a salir. No está eso. Ajá. Entonces, que se quede todo aquí. Entonces, lo vamos a hacer. Lo voy a instruir y... Vamos a ver qué dice Dios. Hopalahuachoch. Sí, lo vamos a hacer otro. La oportunidad es... Ajá. Como les dijo Valentín, va, yo me llamo Valentín. Ajá. Vamos... Pero ya no tome, ya no tome. Usted bolo anda, va. ¿Cómo? Usted anda bolo. No. No, no. ¿No anda bolo? Si va, estoy como... Ala. No. Ya no tome, porque miren, miren, ni fuerza tenía para levantar unas cosas de eso. Ya está perdiendo fuerza. Entonces, eso es muy malo, don. ¿Cómo se llama? ¿Qué tal usted va a amanecer? Dele gracias a Dios que todavía está vivo. Que eso no lo ha matado. No. Ajá. ¿Qué le dice usted a su esposo, don? Ya no chupé. Pero, hermano, Dios, María Mendoza, lares. A mí no me gusta que andas chupándole y después te pasa algo y qué voy a hacer yo con él. Es lo que le digo yo a él. Que deja chupar. Él no deja chupar. No deja, hostia. Cuando mire una, ya no está. Solito le agarra camino. Solita agarra camino. Cuando mire una, ya no está. Una vez, don, ¿cómo se llama? Lo vi tirado a media calle. Vaya que no le pasó un carro encima. De veras. Vaya que no le pasó un carro encima. ¿Qué hace usted si lo matan o se muere allá? ¿Qué va a hacer? Tiene hijos. El bueno tengo coate y me cuenta, ayer me quitaron mi bote. Yo andaba bien pelo, no tengo respeto para sudarme. Tengo diez casales, me dijo el gordito, el hijo de la, ¿cómo se llama? El barbero. Andaba echando agua. Me tomé una agua y me quité el pelo. Una, una agua. Y me quité el pelo. Bueno, como me conocen, yo soy de aquí. Si, si, mire, ya ni. Por eso, como le digo, buen amigo, buena amistad. Y ahorita, no sé cómo lo van a decir, pero ahí fue esto. Pero, ahí tengo dos láminas, yo estoy ahí atrás. Ya será que no lo podemos hacer, ¿no? O lo dejamos. Lo que pasa es que, mire, eso se va a destruir. ¿Ya se van a ir? Ya se van a ir. Y la cosa es que si lo terminamos, porque ahorita solo está en laminado. Ajá. Pero si lo terminamos, va a hacer más trabajo para usted y nosotros. Para sacar. Le digo yo a él. Pero, ¿el aire le va a botar todo eso? No. ¿Cómo? No. Está atornillado. Y van a hacer más, me dijo. Puesto para sacar, me dice él. ¿Quién le dijo eso? Para todo. Sí, sus hijos. Ajá. Ya mi tía, me dijo ya. Y para ir allá. ¿Cómo hacen ustedes? Sí, es que nosotros tenemos más compromisos, ¿no? Entonces, eso está bien sembrado. Ajá. Está bien sembrado. Le echamos cemento y de todo. Sí. Sí. La cosa está de que lo vamos, vamos a forrar todo. Ajá. Y para que a cabo de un mes nos diga, David, ¿no se hace el favor de venir a sacarlo? Ajá. Si para eso se paga, usted no, no es, no es de gratis, pues yo tengo que pagarle a alguien porque. Ajá. Sí. Porque eso es así, ¿no? Tengo que pagarle a alguien para que me ayude. Así como ha estado siempre. Sí. Pagando para que me ayude. Entonces, pues yo estaba hablando con la suscriptora, ¿no? Ajá. De que si se terminaba todo, era por gusto. Por gusto. ¿Qué opina usted, va? ¿Terminarlo o dejarlo así como está con su lámina? ¿Cómo? ¿Qué van a hacer ahí? Pues van a poner más lámina aquí. Pues la idea era de forrarlo de lámina todo. Todo. Forrar de lámina todo. Detrás. Ajá. Todo. Pero, como usted nos dijo eso, hace unos meses nos dijo que se iba a salir de acá. Sí. Pero no se sabía cuándo. No se sabía cuándo. No se sabe, no se sabe ahorita cuándo. Por eso fue el frenón que dimos, va. Ajá. Ajá. Entonces, lo importante es que ya no se moja. Sí, ya no. Pero díganos usted, va, doña Rosa. Doña Rosa y yo, doña María. Ajá. ¿Qué va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Porque, pues todo es trabajo. Todo es trabajo. Todo es trabajo. ¿Y para sacar? Para sacarlo cuesta. Ya, mire pues. Su marido no aguanta ni levantar esa piedra. Esa piedra no la aguanta levantar. Puesta para levantar. No la aguanta levantar. Ya no tiene fuerzas. Ya no tiene fuerzas. Yo tendría que pagarle a alguien para que me ayude a arrancar todo eso. Sí. Ajá. Sí. Entonces, díganos, doña Rosa. Terminamos y de aquí entre un mes o menos se desarma. Ajá. Ajá. Ahí no. Mejor que los, ¿verdad? Mejor que ya no. Si tiene algo de ese, es que me compre vidrio. Ajá. Yo ahorita no tengo nada. Y mi nena está bien mala, tiene calentura y gris. Ayer lo compré en medicina ayer. ¿Qué le compró él? Un pastilla ese también no fue. Ajá. Esa no quita. No le estoy dando como vacuna. No tengo nada. Una indicción. Calentura y le gris. No le estoy dando yo la patura. ¿Cómo? Se queja de noche, no se duela. Ojalá. Si eso me deja dormir. Ya no le deja dormir. No, ni eso me deja dormir. Ay, mi cabeza. Ay, mi cabeza, me dice. Que sienta en la cama. Mire, pues, dueña Rosa. Ahorita, Juanita no tiene ni ánimos de hablar, ¿eh? Juanita. Vamos a hablar. Me ganó. ¿Qué hora me ganó calentó? Vamos a saber qué hora de la noche. Vamos a saber qué hora de la noche le agarró al tío. Cuando están haciendo baile la gente allá. Ajá. Le agarró. La media noche sentí ahí. Ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. Mire, pues, entonces, si alguien quisiera seguir apoyando. Doña, doña María. Usted, así como acá, usted no se puede llevar los ladrillos. No se puede llevar los ladrillos de su casa. No. ¿Qué va a hacer a la hora de que le digan desalojar todo? Lo voy a dejar todo. Ajá. Lo voy a dejar y ¿cómo lo voy a llevar yo a eso? No lo puedo llevar. Le digo yo solo. La lámina. Y las tablas. Solo eso. Y como se llama que está ahí. Solo vamos a arrancar. Ajá. Y esa adoba que se quede, dice el pato, que es tierra. Sí, eso es tierra. Es tierra. Es tierra. Bueno. Que se quede. Así es. Entonces. Lamentablemente, ya, ya no. La mano es que sea una, una cajita de tabla. Le dijo, ¿verdad? Sí. Eso va a quedar. Aunque sea una cajita de tabla. Ajá. Si alguien le echara la mano porque. Bueno, todo, todo. Quiere dinero ustedes. Quiere dinero. Ah, todo. Porque acá, así como yo, pues solo andamos grabando mi mamá. Y yo, yo no tengo un personal así, que yo le esté pagando una mensualidad. Para que me ayuden. Sí. En cambio, ahí tendría que yo contratar personas capacitadas para eso. Para hacer ese trabajo. Sí. Porque solo uno no puede, va. No puede. Necesita manos. Ajá. Entonces, si alguien quisiera apoyarla, pues, se lo hacemos con todo gusto. O incluso, le voy a preguntar a, a Pablo. Ajá. Le voy a decir y, pues, que se unan más personas a este proyecto. Ajá. Que se unan más personas a este proyecto. Y, pues, primero Dios, usted va, va a tener su bonita casa, su pozo. Porque recorre como más de 100 metros. Ajá. Para ir a traer agua. Sí. Y todo eso cansa, va. Cansa, va. Cansa, va. ¿Por cuántos años ha estado acarreando agua así? Ay, ya sabes, desde que me junté con él. A la... Ahorita saber cuántos años... Allá tengo, me despido. Como yo no sé leer, ni sé cuántos años tengo. Ajá. Ajá.